Estamos saliendo en el Amazon Queen desde el embarcadero de Explorama Tours hacia el Seybaloch que es más o menos unos 50 kilómetros al noreste Iquitos Es la base Clavero Hay dos cañoneras, la Amazonas y la Loreto Qué buenas tomas en el río ¿Este Clavero es? Este Clavero es lo que tenías que ir Por el río Clavero es lo que se da la pista Aquí está la pista Aquí está el Esa es la Italia Qué bonito esto Los colores maravillosos Los colores maravillosos Los colores maravillosos Estas son las naves que hacen las travesías largas Entre Perú, Brasil, los grandes tours de 10 o 15 días o más Este muelle ha crecido muchísimo esta zona Gracias por ver el video